Música Mi película favorita de Tarantino es Django sin cadenas es una película que la engancho en la tele hay toda esa película que te quedas viendo voy a decir ya la he visto 30 mil veces y la meto igual bueno, me encanta bueno, Kill Bill es un clásico de Tarantino la verdad que es una de las que más me gustó de todas las que vi de él me gustan todas de Tarantino pero mi favorita es Bastardo sin Gloria, lejos Kill Bill y Bastardo sin Gloria soy un, se podría decir un cinéfilo pero bueno, si tengo que recomendar una película de Tarantino para ver es esta Había una vez en Hollywood Música Me parece genial porque nunca había ido a una avant premiere está bueno tener como esa información antes de que todo el mundo la vea Estamos poco acostumbrados a ver un estreno un día martes y que sea de este calibre creo que le hace muy bien para la cultura de Tucumán Está bueno esta parte antes de entrar a la película, entrar como en un clima cinéfilo y además bueno, se supone que es una, la oportunidad de verla junto con otros fanáticos de algunos actores o en este caso del director así que es genial Los avant premiere son movidas comerciales muy interesantes para promocionar las películas, para promocionar el lugar y para sumar más gente que siga el club La Gaceta y toda esa movida tan linda que siempre hacen No, gracias a ustedes, gracias a La Gaceta por invitarme y a toda la audiencia que está mirando Besos